Hola chavales y chavalas, el día de hoy les traigo un nuevo video que les va a gustar y también les tengo un nuevo invitado que voy a hacer que aparezca ahora Y entonces se los voy a presentar, aquí estoy con mi queridísimo amigo, Nataniel Hola, yo soy Nataniel y al día de hoy vamos a venir a que me avergüence en público Paloma, Yaka Entonces, como les decía, el nuevo video se va a tratar de que mi amigo se va a dejar pintar por mi Así que yo puedo hacer cualquier cosa para que puedan avergonzarlo en público, así que pues, comencemos Entonces, comencemos con... Y si yo te maquillo a ti, mi amor No, yo te voy a maquillar a ti Te voy a poner un maquillaje blanco porque estoy usando mi maquillaje No es racismo ni nada, pero lo siento amigo ¿Quieres harina? Vamos a ver como... como queda No manches, me vas a perecer... ¿Cómo podríamos decir que aparece esto? No manches, ¿cómo te voy a hacer con tu masa? ¡Ay Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Te quedo bien blanco todo ahí Leta wey, métela ahí Ok amigos, como verán, aquí es primeramente el maquillaje ¿Entonces habíamos dicho que era maquillaje de qué? ¿De Halloween? ¿De Halloween? No, no es cierto Dios mío Él se dejó maquillar por mí, pero yo no iba a usar un maquillaje de su tono Si no iba a usar mi maquillaje Entonces... Eso nunca me dijiste Pero era obvio, ¿no? Ya, termina Y si queda un poco blanco ¿Un poco? ¿Un poco? No sé por qué Es que está morenito, ¿entiendes? Entonces... ¿Qué nos tiene solución? ¿Qué nos tiene solución? ¡Ay Dios! Le vamos a poner un rubor Rosita, te gusta Pocis que quieras Pocis que quieras Hasta con brillitos y todo, mira ¿Qué se te va a marcar? ¡Dios mío! ¿Qué? Me voy a desquilar ¡No se le marca! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Pintarle! 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 A ver, vamos a ver A pintarle... Te voy a pintar las cejas También ¿Dónde está? ¡Sí! Entre más delgada la ceja, más naca la vieja ¿La tía te la dejo? ¿Quieres ser una vieja en acá? No ¿Pantante? No quiero ser ¡Pantante! No quiero ser ¡Pantante! ¡Pantante! ¡Pierda! Ok, entonces le vamos a pintar la ceja con un café ¿Me está mal notar, amigo? ¡Pantante! ¡Pantante! Ok, entonces ya terminamos de pintarle la ceja, voltee, voltea ¿Modela eres? Tu ceja perfecta Acá con las manos bien negras y le queda bien blanca Acá con las manos bien negras y le queda bien blanca Acá con las manos bien negras y le queda bien blanca No sé, ya matame, acabame de matar. ¿Qué es color? ¿Un amarillo? Sí. Proma, aquí es hermosa, ¿no? Aquí es como Anabel, por favor. Ya pareces Anabel que me sacaba. Ya pareces Anabel que me sacaba. ¿Sí? ¿Puedes creer eso lo que se te va a notar? No sabes. No lo tienes. Sabro, sí. Venga, venga. No, no, no. Es pinche de la venta. Anabel está haciendo tu caja. Te falta todavía tu delineado perfecto, que te pinten tus hermosas cejas enchinadas ya. Cejas. Tus pestañotas. De hecho, no se dejó que les enchilaran las pestañas porque tuvo miedo a que se las tumbaran. Son perfectas. No necesarias ni señal, te vayas a ver. No se te nota de lo negro que está. ¿Cuántas veces has dicho negro en este video, Paloma? No. No se, me las cuentan y me comentan. Mira, te pongo uno más fuerte, Soten. Aquí, aquí en medio. Ay, ya me cansé. Va a ser este. Es que es ahorita para que te vayas a hacer unas fotos ahí. Para que te vayas a las mandas. No lo cierres así. Pero no llores. No llores. ¿Sí? ¡Muy bien, Dios mío! A ver. Ahí te voy. Esa sí se jaló. Ay. A ver, pues... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ve, ve esto ¿Ves esto ya? No, no puede ser No Está lista para la vida Está lista para la vida Entonces denle like si les gustó el video Y si quieren que mi amigo Natalia se venga Ahora le va a tocar Maquillarme a mi Y dejen sus comentarios también De otros próximos videos Que quieren que hagamos Podemos seguir saliendo juntos Colaborando Y síganlo en sus redes sociales ¿Y cómo te llamas? En redes sociales aparece como Llámame Natashe También pueden ver haciendo cosas muy productivas Sí, productivas Productísimas ¿Y Facebook? Facebook igual, Llámame Natashe Twitter, Llámame Natashe YouTube, Llámame Natashe Todo, todo, llámame Natashe Y si les dejo abajo Igualmente a mí En Instagram Además aparezco como Paloma Yo bajo mi piel Diecisiete Diecisiete Y en mis redes sociales de Facebook También como Paloma González Es mi primer nombre De hecho ya acá es mi segundo Y Ya me voy al baño Dimos ¿Cómo te sigues? Me siento avergonzada Si voy a mi casa Mejor yo sí Sí, déjenme comentarles Que ahorita Él se va a ir a su casa Sí Esperemos nos mande unos videos De cómo se siente Cuando se suba al camión Cuando se avance Y que a toda la gente Se le quede viendo Bueno, chavales y chavalas Nos vemos en el próximo video Y espero que sigan comentando Y si sigan suscribiendo a mi canal Nos vemos Y si sigan suscribiendo a mi canal